Mario, si no entiendes qué piensa el país de Morena, renuncia, no hay bronca, súmate a la que puedes hacer y algunas veces has hecho muy bien, defendiendo la reforma, defendiendo la contrarreforma energética. Bienvenidos amigos, una nueva información más, mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para NotiTopCMX, si es de tu agrado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales, pues piden la renuncia de Mario Delgado, quedó grabado, fundador de Morena, Paco Ignacio Taibó, dijo todo esto en una grabación en vivo, pero todo esto viene después de que se pone en tendencia la palabra Taibó, debido a Paco Ignacio Taibó, y dice aquí, Paco Taibó segundo pidió la renuncia de Mario Delgado a la dirigencia de Morena durante la sesión extraordinaria del consejo, también le van a ir encima a Taibó como se lanzan contra Gibran y contra cualquiera que se atreva a disentir, yo creo que esto como lo dijo Taibó, no lo dijo de una manera tajante, muy directa y muy serio, ¿no? O sea, lo dijo con una expresión para que se ponga a hacer ciertas cosas, más en el sentido que le quieren dar o el contexto que le quieren dar, pues no. Pero dice acá, John Ackerman, es quien pone en su post en Facebook, dice lo siguiente, Mario Delgado, si no entiendes qué piensa el país de Morena, renuncia, no hay bronca, súmate a las tareas que puedes hacer, algunas veces has hecho muy bien, defendiendo la contrarreforma energética. Y aquí le ponen fuertes palabras del gran intelectual líder político Paco Ignacio Taibó, segundo, allí en el Consejo Nacional de Morena, una sesión sumamente atropellada donde la dirigencia del partido fracasó en su intento de validar los ilegales lineamientos de afiliación que hubieran legitimado la estructura paralela que ha generado Mario Delgado para poner el partido al servicio de sus intereses personales y su secta política, dice. Aquí comparto algunas reflexiones iniciales con respecto al acontecido ayer en el Consejo Nacional y bueno, empieza a hablar de lo que prácticamente vamos a estar escuchando en este video de la misma voz de Paco Ignacio Taibó, no sé si es Taibó o Taibó, creo que es Taibó, ¿verdad? No le veo los acentos, pero entonces, esto fue lo que salió a decir Taibó, esto fue lo que dijo en este video. ¿Cómo se fiscaliza la distribución de fondos del Comité Nacional? ¿La hace un comité? Un comité que no se ha reunido en los últimos meses, el que solo algunos participan, pues renuncie compañeros, siempre va alguien dispuesto a tomar un cargo de comité. En este partido parece ser la ilusión de su vida, ¿no? Ser funcionario de Morena o funcionario de la parte del Estado. Es lo que les digo, era una sesión y pues aquí inclusive le dijo a todas las personas, pues que renuncien, ¿no? O sea, es como si se tratara de un regaño, o sea, como si tuvieras una plática con alguien y le dijeras, oye, échale ganas, si no, pues ¿para qué estás acá? Renuncia entonces. Ese es el sentido que veo que yo le está dando Taibó a esta sesión, no en el sentido de que, ¿sabes qué? Te me vas, renuncias. Si no estás haciendo esto, te me vas. O no haces esto, te vas. No en ese sentido. Bueno, ese es mi punto de vista. Por ejemplo, vamos a seguir escuchando otra de las cosas que dijo Paco Ignacio Taibó en esta plática. Todos los que aquí me conocen lo saben bien. Vivo en contacto con la base social, día tras día, regalando libros, hablando con la gente, asistiendo a reuniones de base en las poblaciones más aisladas de este país. Y lo que dicen ahí es, ¿cuál partido? ¿Dónde estamos? ¿Qué pretendemos? Y la respuesta es, pues vaya usted a saber, porque yo no lo sé, no los veo. Y debería haberlos visto. Entiendo y entiendo muy claramente que estemos trabados por el INE, pero a lo largo de todos estos años de 4T en acción, generada por un presidente que no para, no se detiene, se ve el aislamiento del presidente con Morena. Y los argumentos de, dice Andrés Manuel que haga esto. Pues a mí que me van a contar otra historia. Todos son interpretadores de la voluntad de Andrés Manuel. Bueno, también dijo lo siguiente Paco Ignacio Taibó, aquí en esta parte del video. ¿Sí? A mí lo que me preocupa es dónde estamos. Y en términos de aparato, un comité nacional que prácticamente hoy no existe, entrampado en una lucha formal, una ausencia de presencia en las calles, una ausencia profunda, profunda de relación con los problemas de la sociedad. ¿Cuándo un comité estatal ha discutido? Aquí tenemos una crisis bananera. Aquí tenemos un problema grave en el problema de las concesiones mineras. Aquí no hay investigación. ¿Sí? Ha estado tratando de parchar esto. La presencia de la... Dios mío. Bueno, para mí que queda muy claramente que Paco Ignacio Taibó está más que nada dando un sermón, está en esta sesión. Vaya, como que un sermón de esos que son más bien consejos, ¿no? Que hagan esto, que hagan lo otro. Esto es la parte donde se escucha lo de Mario Delgado. Voy a ir un poco más para atrás para escuchar el contexto real del sentido que quería decir eso. ¿Qué? ¿Qué chingos? Remato. Sí, sí, sí. Puede terminar, Paco. Nada más comentar que lo de los minutos no es por nosotros. No. Es por la gente que quiere participar. Yo lo entiendo, lo entiendo bien. Termine si quiere, porque faltan dos compañeros más de hablar para este punto en este ejercicio. Ok. Mario, si no entiendes qué piensa el país de Morena, renuncia, no hay bronca. Ah, súmate a la que puedes hacer y algunas veces has hecho muy bien, defendiendo la reforma, defendiendo la contrarreforma energética. Ah, tranquilos. Aquí, por primera vez, estamos discutiendo. Ahí está. Están discutiendo, debatiendo, están platicando, pues una sesión del comité de Morena. Están dando su punto de vista. O sea, se lo hice más bien como un consejo, no como algo muy tajante, ¿no? Como se quiere hacer ver. Bueno, ese es mi punto de vista. No luchando por el poder. Y dejemos los problemas formales de lado. He oído a lo largo de estos tres años, mil veces, a la burocracia del aparato estatal, al elefante reumático, diciendo, oiga, pero la norma, y siempre he respondido lo mismo. Pregúntate qué dice la Constitución y qué dice la justicia. A la norma ni la conozco ni me la han presentado. Bueno, salgamos de la trampa burocrática que nos quieren meter y que nos lleva a la paralización interna. Y durante un buen tiempo, dejémonos de la lucha interna de lado. No sirve para nada. Nos ha conducido al estado que estamos. En ese sentido, si levantamos la antena, veremos que la población dice, Morena no sirve. Y la única respuesta es, vamos a la población a que nos diga qué es lo que hay que hacer. Vamos a luchar de nuevo por los derechos de los trabajadores, a las fábricas, al campo. Vamos a defender la reforma eléctrica como leones. Vamos a explicar qué es la revocación de mandato. Y vamos a que estas próximas elecciones no hay el típico método. Las encuestas dicen que el bueno es este periodista porque es popular. Me vale madre si es popular en las clases de la gran burguesía. Es popular para los simpatizantes de Morena, para los que tienen opinión o no. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues eso es lo que salió a decir Pacunazo Taibo. Y pues de esta manera es como pidió la renuncia de Mario Delgado. Amigos, esta es la información que les traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. ¿Qué piensas? ¿Cuál fue el motivo de eso que dijo Taibo? ¿Lo dijo con total sinceridad? ¿O nada más se trataba de parte de un sermón, de un regaño? Bueno, déjamelo saber. Nos vemos hasta la próxima y recuerden que más Noticias y Tops aquí en NotiTops. Por cierto, los invito a los canales de Vecino Político, de Notivega, también de Legión Vanguardia, así como al Twitter de Estadística Política, al Instagram de Estadística Política y al Telegram de las benditas redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias.